¡Hola, hola! ¡Buenas noches! ¡Bienvenida! ¡Buenas noches! 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 Gracias. Hola, buenas noches a todas y todos. Bienvenidos. Pedirles que por favor vayamos abriendo nuestras camaritas. Yo sé que ya es un poquito noche y queremos estar un poquito cómodos. Pero sí, vamos a abrir un ratito nuestras cámaras para irnos conociendo, conocer un poco más de la dinámica del trabajo y las acciones que vamos a estar realizando. Así que los espero mientras abren sus camaritas para dar inicio a este proceso formativo que vamos a iniciar este reto que ustedes han asumido de alguna manera. Sé que para muchos probablemente quisiéramos estar descansando. Sin embargo, felicitarles sobre todo que estamos acá ya iniciando en este esfuerzo porque al final pues lo que buscamos es que ustedes puedan sumar habilidades y competencias que vengan a poder fortalecerles en sus diferentes áreas de trabajo. Por ahí veo una levantadita, una manita, creo que es Wendy. Hola, mucho gusto con todo. ¿Puede abrir su micrófono? No hay problema. Buenas noches, me disculpo por entrar un poquito tarde, pero da la casualidad que estaba en el de inglés. Ok, no se preocupe, que es primer día y por ser el primer día pues vamos a entrar, vamos a iniciar un poquito tarde, pero de ahí para allá vamos a procurar iniciar súper tempranito, así que bienvenidos, bienvenidas, es un gusto conocerles. Mi nombre es Nelsi González, voy a ser su facilitadora de este proceso. Vamos a estar trabajando de nueve de la noche a diez de la noche. Vamos a procurar ser puntuales, pero eso no quiere decir que si estamos en un tema y esto se ha puesto, así como decimos, interesante, no quiere decir que no nos podamos pasar unos minutitos. Con el otro grupo sí me toca cortar exactamente a las nueve porque nos emocionamos a veces y no los quiero tener a ustedes en espera. Así que tiene la ventaja que como es el último grupo que tenemos hasta los diez, nos podemos pasar un poquito. Así que pues ya les cuento para que no van a estar, ay, ya es la hora de salida, no me van a responder mis preguntas. Bien, como les mencionaba, mi nombre es Nelsi González, soy la persona que va a estar acompañándoles en la parte del proceso. Yo sé que ya ustedes accedieron la mayoría a la plataforma, sé que la mayoría ya empezó a conocer que hay en la plataforma, a saber un poco más. Este día pues vamos a hacer la dinámica de presentación, los próximos días les voy a pasar una lista de asistencia, rapidito levantamos o abrimos nuestro micrófono para poderles poner ahí el chequecito que sí ha asistido. Así que como ya les mencionaba, vamos a iniciar este proceso de marketing, vamos a conocer y para ello pues, no sé si algunos ya se conocen, pero para mí creo que a ninguno conozco. Entonces sí voy a querer que me cuente cómo se llama, cómo le gusta que le digan, de preferencia su nombrecito, ¿verdad? Porque por respeto no nos gusta el tema de los apodos, ¿verdad? Sino que a veces nos dicen la chiquita, bonita, hermosita, hermosa o hermosos, pero de alguna manera pues vamos a procurarnos a nuestro nombrecito y también qué esperamos aprender, qué le ha llamado la atención del curso o por qué usted ha querido o ha tomado el curso y dónde o en qué labora usted, es decir, dónde labora o cuál es su cargo o su trabajo. Así que lo primero, su nombre, cómo le gusta que le digan, qué es para aprender, qué le llamó la atención y cuál era la otra, se me olvidó, que nos compartan la intención de hacer esa herramienta. Lo de qué cargo, labora algo así creo que dice. Ah, lo del cargo, lo del cargo. Gracias, Margarita. Gracias. Ay, me salgo. Es que ya así como que quería ver si estaban pendientes. Muy bien. ¿Quién quiere comenzar, señoritas o caballeros? Por ahí que Diego levantó la mano. Vaya pues, Diego, con gusto. Aquí, ojo, acá no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas, no hay preguntas buenas, no hay preguntas malas. Todas son preguntas y todas son respuestas. Acá nos podemos equivocar todos y todas y no va a haber ningún problema. Usted, si conoce la respuesta, dígala. Y si no conoce, dígame, mire, yo no conozco y sí quisiera saber qué es. Así que, sin pena, como les menciono acá, el respeto. Sobre todo y, de alguna manera, que nos sintamos cómodos y cómodas. Si nos equivocamos, simplemente nos equivocamos en la respuesta si estamos en este curso para aprender. Así que, ¿quién comienza? Bueno, Diego, ¿sí? Vaya pues, ay, sí. Muy bien, cuéntenos, Diego. Buenas noches. No sé si me escuchan. Sí. Me escuchamos. Ok. Bueno, primeramente, gracias, ¿verdad? Por la oportunidad que se nos da para este curso. Mi nombre es Diego Rafael Carranza. Tengo 23 años de edad. Actualmente trabajo de encargado de mercadeo en Mórtico Real. Y mis expectativas para este curso es aprender, sobre todo, herramientas, ¿verdad? Para ocupar herramientas digitales que nos permitan mejorar, bueno, mejorar en lo personal, en mi área laboral, ¿verdad? Del marketing, que es algo que he estado aprendiendo y que me gusta bastante. Y la verdad es que lo que me llamó la atención fue algunos de los temas que se iban a abordar, ¿verdad? Que era input marketing, si no me equivoco, ¿verdad? Que son de las cosas que he ido aprendiendo y que me gustaría profundizar más. Muy bien. Gracias, Diego. Muy buena expectativa. Si vamos a hablar un poco de el inbound y el outbound y qué es eso. Pero ahorita vamos despacio, despacio, reglado. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Vaya, pues, Wendy. Ah, Wendy y después Margarita. Vaya, sí, así me gusta. La felicito por el liderazgo. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Wendy Marisol Rivas Fernández. Pues, actualmente soy ama de casa, por decirlo así. Pero me encanta todo lo que es con la tecnología. Y yo hago desde mi casa, hago trabajos y cosas así. Todo. Todo, o sea, sobre publicidad y todo eso. Y me llama mucho la atención todo lo que respecta. O sea, que no tengo nada, por decirlo así. Y al ver la oportunidad, que les agradezco, ya que me tomaron en cuenta, pues, dije, ¿por qué no aprender y sacarle provecho? Bueno, pues, ya que me gusta, sé que lo puedo usar como una herramienta para ofrecer más servicios y, pues, aprender que es por lo que todos estamos acá. Muy bien, gracias. Ay, tengo 26 años. 26 años. Estamos en la flor de la juventud. Sí, estamos en la flor de la juventud. Vamos, Margarita. De ahí sigue Gabriela, Susana, Jensi. Ok, estamos, Margarita. Ya creo que, no sé si me escucha bien así o me acerco quieto. No, sí, la escuchamos. Mi nombre es María Margarita y también, igual que Wendy, se llama de casa. Y, actualmente, me dedico, igual, a hacer, pues, cosas desde mi hogar, ¿verdad? Tratar de emprender y, más que todo, en ventas. Entonces, por eso también me llamó la atención bastante esto de marketing digital. Realmente no sé nada tampoco, pero aquí estamos para aprender. Muy bien. Es una expectativa y tengo 22 años. Muy bien. Aquí estamos para aprender. Eso es bien importante, donde vamos a poder desarrollar estas habilidades y competencias que, al final, cada quien va a ver en qué las orienta o hacia dónde las lleva. Y eso nos va a poder generar una línea de trabajo, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que, en la actualidad, diversas formas de trabajo existen desde nuestras casas. Imagínense que se nos hubieran dicho esto hace cinco, seis años. Usted va a estar trabajando a las diez de la noche, dando clases. Usted no lo hubiese creído o recibiendo una clase, ¿verdad? Entonces, la innovación, el constante aprendizaje y, sobre todo, ser resiliente a ese cambio, nos viene a dar herramientas ante diversas situaciones, que es lo que vamos a también tratar de trabajar de manera transversal. Muy bien. Gracias, Margarita. Y le gusta que le digan Margarita o María. Y yo diciéndole Margarita. No, Margarita está bien. Ah, vaya, Margarita. Muy bien. ¿Quién seguía? Vamos, Gabriela. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan. ¿Me escuchamos? Bueno, primero que nada, agradecerles por la oportunidad que nos da cada uno de nosotros el estar aquí. Mi nombre completo es Gabriela Alexandra Flores Buruca. Tengo 20 años y, pues, el motivo por el cual yo tuve la iniciativa de probar en este curso es porque siempre me ha llamado el marketing digital. Siempre he querido saber en qué tanto se declose y, pues, me gusta que me digan Gabriela. Gabriela. Ok, muy bien. ¿Quién seguía? Susana, ¿verdad? Y después Jensi. Y después de Jensi sigue Abigail, Melvin y Melvin. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Susana Mireia Arias Mejía. Tengo 23 años y soy estudiante de tercer año de administración de empresas. Y actualmente trabajo en un negocio familiar. Tenemos una pizzería y me encantaría, no sé, hacer marketing digital del pequeño negocio que tenemos. Y eso, que lo más bien el nombre del curso me llamó la atención. Iba bajando, bajando y tengo que estar ahí. De aquí soy, digo. Así va. De aquí soy, digo. Así es. Muy bien, Susana. ¿Susana o Mireia? Susana. Susana. Muy bien, Susana. Muy bien. Gracias. ¿Quién sigue? Hola. Hola, Jensi. Se la escuchamos, Jensi. Bueno, tengan muy buenas noches. Un gusto poder estar en esta hora acá reunidos. Mi nombre es Jensi Estefani Serna Morán. Soy graduada de licenciatura en administración de empresas. Y el motivo por el cual me llamó la atención es porque este curso, es porque me he enfocado en mi emprendimiento, en mi negocio. ¿De qué es un emprendimiento? De ropa, ropa y calzado para damas y caballeros. Entonces, he estado yo tratando de manejar la publicidad de mi tienda y así, pero me llamó muchísimo la atención este curso porque hoy en día hay muchas herramientas que podemos utilizarlas a nuestro beneficio. Hoy en día las redes sociales, el uso de las tecnologías es una gran herramienta. Entonces, el motivo de estar acá es para poder aprender y es un gusto poder estar aquí con ustedes. Muy bien, gracias, Jensi. Seguía a Miguel, luego vamos con Merari, Melvin, Diego y Karen. Bueno, muy buenas noches. Sí, mi nombre es Carla Vigail Flores. Igual, ¿verdad? Como cada uno de los que dijeron. Me llamó la atención porque quiero aprender nuevas herramientas sobre el marketing, ¿verdad? Más o menos he tenido la oportunidad de estudiar, pero me gustaría ampliar el conocimiento, aprender más, porque como decía la compañera anterior, ¿verdad? Hay varias herramientas que uno tecnológicamente puede aplicarlas al negocio que uno quiere emprender o a la vida a diario y eso es más que todo mi meta, mi objetivo acá. Y pues ya ahorita me dedico quizás a trabajar de manera independiente. Muy bien, trabaja de manera independiente. Sí, ok, ok. Muy bien, seguía Merari, creo, y Melvin. Buenas noches. Hola, mi nombre es Merari Cortés. Me gusta que me digan Merari. Y me llamó la atención en el curso porque actualmente tengo un emprendimiento y me gustaría aprender, pues, para poder mejorar mis redes. ¿De qué es un emprendimiento? Es un estudio de pestañas y también por la parte del trabajo remoto, vea, que podemos optar ahora para trabajar con empresas que nos pagan bien y son, pues, de otro país. Hacerlo desde la casa, básicamente. Así es, así es, muy bien. Gracias, Merari. ¿Quién seguía? Seguía Melvin. Después Diego, Karen, Senaita, Carmen, René. Buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Melvin Eduardo Calzaliarias. Actualmente tengo 22 años de edad y me llamó mucho la atención este curso porque me apasiona mucho el área de marketing. Manejo redes sociales, mi marca personal. Este curso me llamó bastante la atención y espero aprender mucho de él. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Melvin. ¿Quién, perdón, mencionó su edad, perdón? Mi edad son 22 años. 22 años. Ok, gracias. Muy bien. ¿Seguíamos con? ¿Quién seguía? Gracias. ¿Quién seguía? Dejemos la camarita abierta, chicos. Aquí estamos en confianza. Aquí todos somos amigas y amigos. Sin pena. Si ya es mucho y andamos hasta desmaquillados y hasta con sueño andamos ya. Muy bien. ¿Quién seguía? Buenas noches. No sé si me escuchan. Hola, Karen. Buenas noches. Soy Karen Cadena. No sé qué me digan, Karen. Tengo 26 años. Actualmente me dedico a cuidar a mi bebé, que ya tiene dos años. Y estoy tratando, por el motivo por el cual tomé el curso de marketing es porque estoy tratando de impulsar mi emprendimiento que es de productos para bebés. De todo tipo, pañales, champús, lociones, jabones y cositas así. Para poder emprender y tener algún sustento, algún trabajo independiente. Muy bien. Y muchas gracias también por la oportunidad de poderme tomar en cuenta en este curso y espero aprender mucho de eso. Muy bien. Cuando puedas nos enciende la camarita, Karen, para conocerla. Sí, está bien. Ok, ok. Seguimos con Zenaida. Zenaida. Si no, vamos con Carmen y luego con René. Hola, hola. Buenas noches. Disculpe, es que me había fallado aquí la aplicación. No se preocupen. Buenas noches. Mi nombre completo es Zenaida Lizette Cruz Hernández. Tengo 21 años. Y actualmente, pues, solamente estoy estudiando a través así de, por Instafor, ¿verdad? En línea. Y, pues, me interesa bastante aprender marketing digital. Porque es algo nuevo para mí. Me gusta conocer nuevas cosas. Y saber, o sea, expandir mi conocimiento, ¿verdad? Entonces, por eso es que me ha llamado bastante la atención. Y, pues, solamente. Muy bien. Gracias, Zenaida. Muy bien. Gabriela. María Gabriela. Un gusto. ¿Ya pasó? No, ¿verdad? O sí. Pero bueno. María Gabriela. No, no tengo a María Gabriela todavía. Hola, buenas noches. Un gusto. Mi poder es. Bueno, mi nombre es María Gabriela Hernández. Me gusta mucho que me digan, pues, Gabriela, Gabi. Por ser confianza. También tengo 22 años. Y actualmente estoy estudiando la carrera de comunicaciones corporativa. También, porque espero, primero, de conocimiento básico, conocer sobre mí, todos y todo. Y al final, puedes coordinar el curso y puedes tener una técnica que me pueda abrir puertas en oportunidades laborales. Muy bien. Muy bien. Gracias, Gabriela. Carolina, Danis, Alison. Vamos con ustedes cuatro. Bueno, Carolina, si nos escuchan, escríbanos su nombrecito, su edad y todo lo que estamos hablando. Igual tiene el problema, Dani. Vamos con René, entonces. René, Renecito. Primeramente, muy buenas noches. Mi nombre es René Eduardo Quevedo Alvarado. Tengo lo que son 22 años de edad. Actualmente estoy estudiando gestión y desarrollo turístico. Y, pues, en base a eso, durante la carrera he visto un poco del tema del marketing. Y, pues, me interesa bastante el poderlo aprender un poco más a profundidad. Muy bien. Gracias, René. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Vamos, chicos. Ven, abre el micrófono. Y tengamos pena. ¿Diego está por ahí? ¿Diego? ¿Diego? Ok, vamos. Ah, sí. Ahí está, Diego. Ya está, Diego. Ay, perdón, es cierto. Es la emoción, la emoción. Es que quería ver si estaban despiertas. Ok, vamos con Alison. Creo que Alison me decía que tiene problemas en el chat. No, Daniela. Danis. ¿Y quién más tenía problemas en el chat? Parolina. Muy bien. Xiomara. Bienvenida. ¿Usted será la siguiente en presentarse, Xiomara? ¿La escuchamos? Xiomara. ¿Xiomara? Pues, nos proseguimos con Alison. Quedamos pendientes con Xiomara. Para las siguientes jornadas se van a presentar los que no pudieron ahora. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, Alison. Bienvenida. Buenas noches. Mi nombre es Luisa Alison Rivas Morales. Me gusta que me llaman Alison. Tengo 22 años. La verdad es que, pues, el curso me interesa bastante, ya que en mi trabajo, pues, es un poco, pues, necesario aprender un poco sobre el marketing. Pues, en el lugar en el que estoy ahorita, pues, normalmente la publicidad es la que nos hace, pues, crecer. Y, entonces, mi objetivo ahorita es aprender y conocer muchísimo más. Muy bien. Aprender y conocer, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos de, pues, ir innovando, conociendo, aprendiendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, de alguna manera, vamos a ir viendo. Muy bien. ¿Me falta alguien? Si no, vamos a iniciar para, por cuestiones de tiempo, ya el día de mañana, pues, les paso la lista. Estas y pendientes a contestar presentes. Ok, Carolina. Ok, vamos a leer. Vamos. ¿Quién me quiere ayudar a leer lo que nos dice Alison? Una persona voluntaria. Yo leí. Vaya. Gracias, Margarita. Dice, buenas noches. Mi nombre es Carolina. Tengo 20 años de edad. He estudiado diseño gráfico. Y me gusta todo lo relacionado con el marketing. Muy bien. Esa es la presentación de Carolina. Gracias, Margarita, por su liderazgo y ayudarnos. Muy bien, chicos. Pues, mencionarles que vamos a trabajar, bueno, ustedes ya conocieron que vamos a trabajar en la plataforma. Y esta hora que vamos a tener, pues, vamos a hablar un poquito de la clase, pero también vamos a ir solventando las dudas que vayan surgiendo. Como les menciono, usted pregunte si ya explicamos algo y a usted no le quedó claro. Vuelva a preguntar. Yo no tengo ningún inconveniente contestarle las veces que sea necesario. Lo importante es que ustedes puedan aprender, porque muchos de ustedes se dan en la expectativa de conocer más, aprender. Y a raíz de todo eso, pues, vamos a comenzar tratando de que usted se va a aprender una tan sola cosa este día, pero que eso ya lo haga suyo, ya lo haga parte de su vida, ya lo pueda aplicar en su contexto. Entonces, vamos a hablar un poco de marketing, pero antes de hablar de marketing, yo quisiera escucharlas y escucharlos. ¿Qué entienden ustedes por marketing digital? Las personas que quieran participar hablando lo pueden hacer, los demás, si queremos, lo escribimos en el chat y así vamos acelerando. Así que dos, tres personas participan y los demás escribimos en el chat. ¿Les parece la dinámica que lo hagamos así? Muy bien. Bien. ¿Quién quiere comenzar? ¿Qué creen o qué consideran ustedes que es el marketing digital? Karen, escuchamos. Para mí, lo que tengo entendido que, digamos, sin conocer mucho del marketing es como una manera de expandirse, como una manera de llegar a más personas, ya sea publicitando cualquier tipo de producto para poder llegar al cliente que nosotros necesitamos en nuestro negocio, por así decir. Muy bien. ¿Hay la reacción ahí en la reacción? No, desde la computadora. Sí, no, por eso no lo vi. Bueno, para mí es como las estrategias para impulsar la marca. Muy bien. Estrategias para impulsar la marca. Solo para reforzar, cuando tengamos problemas con el audio, si estamos desde el dispositivo móvil e ingresamos a nuestra aplicación, le voy a compartir pantalla, quiero ver si les puedo compartir. Si nosotros ingresamos, vamos a ver este microfonito y cuando usamos desde un móvil, le va a aparecer así como unos audífonos. Usted le da clic ahí y le va a preguntar si usted lo quiere desde wifi o lo quiere desde audífonos. Entonces, usted le da clic ahí y si no mal recuerdo, usted le da desde audífonos y ya va a poder escuchar. Así que por eso algunos tenemos problemas. Si podemos apoyarle a los compañeros que tengan este inconveniente, nos avisan y de igual manera les damos indicaciones cómo hacerlo. Porque si la licenciada Paola nos colocaba ahí en el chat que si están habilitados todos los permisos, de igual manera la clase va a quedar grabada y ustedes la van a poder ver en su determinado momento. Yo le voy a estar compartiendo la playlist donde van a estar alojadas todas esas preguntas que tengamos y etcétera. Muy bien, entonces decíamos que en las estrategias son diferentes formas que nosotros o el marketing digital son diferentes formas que nosotros podemos posicionar. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes consideran y así o me levanta la mano o abre su micrófono y diga yo así, así? No hay problema que nos escuchamos todos de un solo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes consideran que marketing digital es la creación o subir una foto o un video? Así, con toda honestidad. ¿Cuántos de ustedes consideramos que marketing digital es crear, subir contenidos a redes sociales? Así, contenido en general. Sin pena. Yo no sé cómo levantar la mano. Abre su micrófono entonces. Muy bien. ¿Quién más considera que marketing digital o conocemos que marketing digital es crear una publicación o un contenido? Yo. Muy bien. Gracias. Podría decir que, como dice usted, al subir una imagen o algo y al resaltar, digamos, por decirlo así, yo vendo un perfume al explicar todas las funciones, la calidad, la duración y todo eso, ahí le estamos vendiendo, por decirlo así, pero ya le estamos dando un realce más, algo que le hace ser más llamativo y que al cliente le puede gustar más. Ok. Ok. Les hago esta pregunta, gracias, Wendy. Les hago esta pregunta porque muchas veces confundimos el término marketing digital con la creación de contenidos. Cuando hablamos de marketing digital, estamos hablando de estrategias. Claro, en su momento vamos a ampliar un poquito más de qué es en realidad marketing digital, pero muchas veces tenemos la expectativa o creemos que marketing digital es que agarro mi móvil, le tomo una foto y la subo, ¿verdad? Y acerca, ¿verdad? O le pongo un contenido. Eso es publicar por publicar. Cuando nosotros hablamos ya de marketing digital, nosotros lo hacemos a través de una estrategia en la cual nosotros planificamos, en la cual nosotros definimos, en la cual nosotros investigamos, indagamos, orientamos, ya sea nuestro producto o nuestro servicio. Como algunos de ustedes no tienen un negocio, no trabajan en un determinado negocio, les va a quedar de actividad que ustedes creemos o pensemos en un negocio, ya sea para nosotros. Mi sueño es poner venta de artículos para bebés y una compañera. Y bueno, pues mi sueño es emprender en este mundo del trabajo remoto porque sé que pagan bien, ¿verdad? Entonces, que ustedes traigan así como esa idea de qué es lo que ustedes quieren en el caso de no tener. Y lo que ya tenemos, pues enhorabuena, se nos va a facilitar. Les hago esta mención porque de alguna manera tenemos esa expectativa que el marketing digital es publicar y sumo a la buena de Dios y tuvo vista, bueno, y bueno, no. El marketing digital es una serie de estrategias que buscan lograr algo en particular. Si nosotros ya tenemos nuestro negocio, ¿verdad? En el supuesto que ya existe el negocio y nosotros queremos posicionar la marca, podemos hacer o crear una estrategia para posicionar la marca. Sí, no tengo nada y voy a partir de cero. Ah, voy a dar a conocer la marca y voy a crear una estrategia para posicionar la marca. Ah, pero es que mire, yo ya tengo mi producto, yo ya tengo mi mercado, yo quiero promocionar este nuevo producto. Ah, entonces vamos a crear una estrategia para promocionar. ¿Qué le quiero decir con todo esto? La estrategia que le puede servir a Carmen, la estrategia de Merari, no va a ser la misma de Jensi, no va a ser la misma de René. Para cada uno la estrategia va a ser diferente. Entonces, una de las cosas que debemos de tener clara es que marketing digital no es publicar por publicar. Acá lo que vamos a aprender es qué nos lleva a poder publicar. Si yo le hago la pregunta ahorita, ¿cuántos de ustedes conocemos las diferentes generaciones que existen? ¿Cuántos de nosotros conocemos las diferentes generaciones? Por ahí escuchamos una bien común. ¿Generaciones en qué? Las generaciones tecnológicas. Como cuando dicen los millennials, cosas así. Exacto. Como la generación Z. La generación Z, los millennials, los que ya somos baby boomers, ya estamos abuelitos. Esas generaciones, de igual manera, les voy a dejar la actividad, se la voy a publicar ahí en el foro, en las secciones abajo. En la primera parte les voy a publicar una tareita chiquita. Pero anótela, por favor, anótemela, por favor, busque papel y lápiz. Si no tiene, levanta, se va a buscar papel y lápiz y me levanta la manita así que ya lo tiene listo, porque le va a quedar una actividad y se lo voy a cargar en el foro. Si por algún motivo no se lo puedo cargar ahora, en el transcurso de la tarde, noche, de mañana y hasta el jueves revisaríamos esa tarea. Pero voy a procurar que esa actividad quede lo más pronto posible, ¿verdad? Ok, la primera es identificar cuáles son las diferentes generaciones que existen, ejemplo de ellos, los baby boomers, y cuáles son las redes sociales que utilizan o que más utilizan estas generaciones. Esa es como la primera actividad. Ok. Pero ahí no entra la generación de cristal, ¿qué dice? La generación de cristal es la generación centenial o la generación Z. Lo que pasa es que ha venido una diversidad de etiquetas o paradigmas que se han venido a dar por diversas razones. Claro, los contextos actuales han venido cambiando. Muchos de ustedes creo que se graduaron de bachillerato en plena pandemia, me atrevería a decir. Muchos de ustedes no tuvieron sus prácticas en diferentes áreas. Entonces, no podemos pensar o etiquetar a una generación porque tampoco conocemos o no somos empáticos en conocer cuál ha sido el contexto. Sabemos de que un factor bien común es que nosotros estamos en clase y si nos equivocamos, muchos nos reímos, ¿verdad? Entonces, tenemos temor a participar porque tenemos temor a que se van a reír, me van a decir, usted está equivocado. No, eso no sirve, eso no es así. Entonces, muchos tenemos ese temor y venimos, en teoría venimos innovando, pero a veces venimos teniendo patrones de conducta que no nos vienen a fortalecer. Por eso yo les decía, ay, que equivoques, hasta yo me equivoco y cuando me equivoco les digo, me equivoqué y no hay ningún problema. Lo importante es que todos aprendemos porque así como ustedes aprenden de mi persona, yo aprendo muchísimo de ustedes. Entonces, es un ganar, ganar. Entonces, yo no diría que son la generación de cristal, sino que lo diría de otra forma y diría que somos una generación la cual nuestros antecesores esperan muchísimo de nosotros cuando, a pesar que tenemos todo a nuestro alcance, muchas veces desconocemos cómo hacerlo. Y un ejemplo sencillo, muchas veces no sabemos y creería, me voy a atrever a hacer esta conjetura de decir, quizás para muchos es la primera vez que utiliza Zoom, es la primera vez que utiliza esta aplicación. O para muchos ya tenemos ratito de conocerla, entonces, y de repente tenemos que hacer, así, a aprender rápido. Entonces, quieras decir o no, no es que seamos una generación de cristal, sino que desconocemos algunas cosas que nuestras generaciones que han estado anteriormente esperan que nosotros por inercia conozcamos. Y claro, nosotros conocemos algunas cosas que tal vez las otras generaciones se les dificulta y a nosotros no. Entonces, la importancia de poder adquirir habilidades y competencias es lo que nos va a llevar a poder mejorar, nos va a poder llevar a buscar oportunidades. Por ahí decía, si no me equivoco, Margarita, creo que decía, y Wendy, mencionaban que creo que son amas de casa y decían, bueno, yo quiero emprender y quiero emprender desde mi casa. Sí, hubiéramos preguntado a nuestros abuelos, a nuestras mamás, mamás, ¿crees que yo puedo trabajar desde casa? ¿Qué creen que nos hubieran dicho? ¿Cómo vas a trabajar desde la casa? Y eso nunca se ha visto. Claro, nosotros sí tenemos claridad que sí podemos hacerlo. Entonces, los contextos van a cambiar. Entonces, quiero que tengamos, que estemos enfocados en eso. Y les hacía la mención que tuviéramos bien en línea que marketing digital no es ir a tomar una fotografía, no es ir a hacer un TikTok solo por hacerlo, no es ir a hacer un reel solo por hacerlo, no es ir a hacer una publicación solo por hacerlo. Si usted va a ir a hacer un reel, va a ir a hacer un TikTok, va a ir a hacer una publicación en Instagram, tiene que llevar un objetivo, debe de llevar un porqué y qué es lo que usted quiere lograr con esa publicación. Por ahí decíamos, es que mire, publico en las historias de Instagram, publico en las historias de WhatsApp. Sí, pero ¿qué estamos queriendo lograr? ¿Cuál es el impacto que queremos lograr? Y marketing digital nos lleva precisamente a hacer ese análisis crítico de poder llegar a eso. Así se lo voy a decir. Generar un contenido no es que sea fácil, pero generar un contenido lo podemos ir desarrollando mediante, vamos creando nuestra estrategia. Pero a mí de nada me va a servir o el programa no le va a servir, de nada le va a servir decir, te voy a enseñar a que crees un video si usted no va a saber qué estrategia va a implementar en ese video. Entonces, eso sí se los menciono para que ustedes lo tengan en consideración, lo tengan marcado del porqué la importancia de conocer qué es en realidad el marketing digital y hacia dónde nos va a llevar. Entonces, para ello, para ir conociendo un poquito de marketing digital, le voy a compartir la presentación con respecto a... ¿Me quedé en silencio? Con respecto a... Bueno, ya conocen mi nombre, ya hicimos la presentación y vamos a hablar un poquito de los orígenes del marketing y decíamos que el marketing es algo que ya viene surgiendo, no es algo nuevo, no es algo que acaba de aparecer. Recordemos que estamos hablando de marketing y marketing digital y ahorita vamos a enfocarnos en la parte del marketing y donde decíamos que se utilizó por primera vez allá por 1902. ¿Hace cuántos años fue eso, joven? Hace más de 100, ¿cuántos? 120 años, ¿verdad? 121, 22 años. Entonces, el marketing no es algo nuevo que existe. Y poco a poco esto vino a tomar fuerza hasta llegar a convertirse en una disciplina donde tuvo autonomía allá por 1911. Después, allá por 1914, empezaron a surgir algunas investigaciones relacionadas al marketing y luego, pues, existieron ya algunos libros, alguna información relacionada al marketing. Entonces, decíamos que el marketing, como concepto, ¿verdad? Es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer necesidades y crear relaciones estables con el cliente. Así mismo, el marketing lo que hace es identificar una necesidad y aquellos deseos que no se han sido realizados o que no han sido alcanzados. Y este puede ser medido de acuerdo al tamaño o al mercado potencial que nosotros hemos logrado identificar. Entonces, si vemos el concepto, es así como que tiene varios elementos, ¿verdad? Nos dice que satisfacer necesidades, crear relaciones, nos dice que identificamos estas necesidades y, pues, aquí estamos hablando de dos cosas. Crear la necesidad y también identificar la necesidad, también dice que es medible, ¿verdad? Y también reconoce cuál es el mercado. Pero también el marketing habla de diversos enfoques en los cuales tenemos, el cual está enfocado a la producción, la cual se aboca directamente a los consumidores y los productos que son fáciles de encontrar a un determinado consumo. Entonces, la que está orientada al producto, esta hace referencia al desempeño y la calidad del mismo. Y de ahí surgen otras cosas como elementos innovadores, entre otras cosas. Luego tenemos el que está orientado a las ventas, donde los consumidores compran productos y los organizan de manera que sea atractivo, ¿verdad? Y que este, pues, aparte de tener ciertas cantidades, pues, las ventas, el cliente venda y sea atractivo y no compre. Y luego tenemos la orientación al marketing. Esta es la que nos hace la idea de poder sentir y responder ante una determinada necesidad o una situación. Y luego tenemos a la orientación holística. ¿Qué quiere decir con la orientación al marketing holístico? Es decir, que el marketing reconoce que todo es importante, desde el consumidor, su funcionario, su competencia. Es decir, que el marketing se enfoca, el marketing holístico se enfoca en definir la importancia de todo. Es decir, que no solo pienso en la producción o en la venta o en el marketing como tal, sino que ya pienso en algo en general. ¿Por qué hacemos mención de esto? Porque a lo mejor en algún momento usted va a decir, es que mire, yo ahorita necesito orientar mi estrategia de marketing a la producción por esta y esta razón. Ah, ok, creamos una estrategia para orientarla a la producción. No hay ningún problema, pero ya lo tenemos, ya bien identificado y ya tenemos claro por qué nosotros lo vamos a orientar así. Sin embargo, cuando hablamos de la orientación holística, esto nos facilita poder llegar a todo lo que en realidad necesita llegar el marketing. Y la importancia de este es que en algún momento nosotros necesitamos poder lograr llegar a todo, ¿verdad? Entonces, por eso dice que el marketing debe de estar o tiene diferentes enfoques, los cuales están relacionados a nuestro, a nuestra razón de ser. Ahora bien, para ir quizás como entrando en calorcito, ¿verdad? Me gustaría saber, al margen si usted tiene o no tiene un emprendimiento, si usted tuviera en estos momentos que orientar uno de estos enfoques de acuerdo a su negocios con cual cree que ahorita nos apegamos más y no porque he mencionado el holístico, precisamente tenga que ser el holístico. Si quiero que seamos críticos y diga, mire, yo, criterio, pienso que yo debo de orientarlo ahorita a la producción o a las ventas o al marketing como tal, ¿verdad? Un ejemplo de ello podría ser el tema de, mire, quiero emprender en ofrecer mis servicios a través de las plataformas, ¿verdad? O un manejo de redes sociales. ¿Cómo voy a hacer yo? Orientar esta necesidad hacia un cliente o un público determinado para que éste pueda sentir la necesidad y yo poder responder. Así que, tres participaciones, por favorcito, le voy a dar un minutito. No, no le voy a dar mucho. Treinta segundos a partir de en este momento, voy a poner el cronómetro para que pensemos con cuál nos podemos orientar. Mire, quedó el chavo corriendo. En serio, me voy a decir. Muy bien, treinta segundos para que pensemos a dónde nos podríamos orientar en este momento. Así que, ay, espérenme. Perdóneme, me confundí, tengo una duda. ¿Tiene que ser la orientación personal de lo que estamos haciendo actualmente o de lo que preguntó? O de lo que me ha enseñado. Pero, de, 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 si usted ahorita tuviera, si ya tiene negocio o quisiera un negocio o ya tiene claro hacia dónde quiere emprender, ¿cuál de estos enfoques considera que usted necesita ya? Así que, treinta segundos a partir de ahorita. Treinta segundos. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Voy a elegir de manera aleatoria los nombres. Y tengo una lista. Repírate. Muy bien. Quince segundos. Quince segundos. Quince segundos. Ok, ya tenemos la primera voluntaria, Claudia. Tres, dos, se nos acabó el tiempo. Treinta segundos exactos, chicos. Vino y no, ahí está. Muy bien, Claudia, la escuchamos. Cuéntenos. Hola, buenas noches. Cuéntenos, buenas noches, Claudita. Buenas noches. Primeramente, no me presenté. Mi nombre es Claudia Elizabeth Fuentes Cabrera. Tengo veintiocho años y estoy, bueno, estamos en un emprendimiento con mi esposo, ¿verdad? Me gusta que me llamen Claudia. Ok. Basado en lo que usted estaba diciendo, yo creo que nosotros, o por lo menos yo en este caso, actualmente lo que siento que necesito para las ya, como usted dice, es orientación al producto. Muy bien. Ya que, como dice el concepto, los consumidores dan preferencia a los productos de calidad y desempeño superiores a los medios o que tiene características innovadoras. Creo que en nuestro rubro nosotros estamos en una óptica. Estamos en una óptica, entonces hay bastante competencia y necesitamos esas características innovadoras para dar a conocer lo que nosotros ofrecemos. Así es, muy bien. Es precisamente eso cuando nosotros tenemos claro, por ejemplo, el caso de la óptica, sabemos que el target o el buyer persona es un, es un, bueno, le voy a dejar otra actividad antes que se me olvide, investigar qué es el buyer persona, si buyer persona, si buyer persona, si buyer persona, si buyer persona, que es un buyer persona. ¿Cómo dijo? ¿Cómo se escribe? Perdón, no la entiendo. Bu buyer persona, ahorita, se lo puede letrear, ahorita. El buyer persona es B, B grande, U, Y, R, y el otro persona, buyer persona. Se escribe buyer, buyer persona, dice el buyer persona. Disculpe, con la actividad anterior decía identificar las diferentes generaciones y. Y las redes sociales más utilizadas por estas generaciones. Y la otra es el buyer persona. ¿Qué es eso del buyer persona? Sí, ¿qué es eso? No sabemos. A mí ahorita se me ha olvidado, o les cuento, todos se me ha olvidado. ¿Qué es eso del buyer persona? Muy bien, gracias Claudia. Claudia, si nos damos cuenta, y retomando el caso de Claudia, veíamos que en el caso de los productos, ella menciona que su orientación en estos momentos debe de estar enfocada y focalizada directamente al producto. Si gustan, cerramos los micrófonos. Gracias. Entonces, yo creo que en el caso de una óptica que sabemos que no hay un público específico, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, ya uno ya con los años tiene que usar lente. Y bueno, no precisamente solo con los años, sino que todos tenemos diferentes deficiencias visuales y algunos se adaptan. El lente, por ejemplo, el lente de contacto o la gafa, ¿verdad? Entonces, ¿qué producto, qué tipo de gafa voy a usar, qué tipo de lente de contacto? Entonces, ¿cómo voy a hacer esa orientación de mis productos o servicios, verdad? Porque también es válido en el caso de los servicios, hacia los clientes que yo, o hacia dónde yo me estoy dirigiendo, es decir, hacia mi buyer personal. Entonces, sí hay que tener claro, muy bien, una participación más. Y en qué foco está mi buyer, Wendy, la escuchamos. Bueno, en mi caso creo que sería orientación al marketing holístico. Ya que en mi caso, yo promociono los productos por catálogo, todo lo que se va haciendo en lo digital y todo. Y sí, creo que sí necesito más un mejor enfoque, ya que, como siempre, la competencia a veces llega hasta rebajar el valor del producto con tal de vender. Y eso, quiera decir o no, le afecta a uno y a la larga le afecta a otros vendedores porque al degradar el precio y todo eso, la gente como que ya se va acostumbrando. Ya esa es descompetencia desleal y ahí ya estamos en otra área, ¿verdad? Sin embargo, una cosa que usted acaba de mencionar es el todo, ¿verdad? Cuando usted tiene claro su producto o su servicio, usted tiene que aprovechar esas fondades o el valor agregado que usted tiene al ofertar o ofrecer estos productos y el por qué usted debería de ser la primera opción, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que saber a quién estoy dirigiendo mis productos porque un cliente le diga, es que miren a Wendy, a la niña fulana me lo dan más barato. Vaya, discúlpeme, pero ese no es su buyer, ese no es su target, esos no son sus clientes. ¿Por qué? Porque el cliente que conoce los productos o servicios que usted le está ofreciendo, o sea, tampoco va a ir a perder, o sea, le va a quedar debiendo, si son productos por catálogo, le va a quedar debiendo a la empresa, etcétera. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que saber cómo lo voy a hacer y hacia dónde voy y la importancia de este mismo, de por qué yo tengo que saber orientar mis productos hacia mi target con buyer, persona, y la importancia de que este tenga claridad en por qué debería de preferirme a mí. Claro, eso no es una clase de venta, ¿verdad? Pero sí, como estamos tocando la parte del marketing y estamos tocando también la parte de cómo yo voy a llegar al consumidor, pues es ahí donde nosotros tenemos que hacer énfasis en eso. Muy bien. No sé si hay una participación más con respecto al tema. ¿Una participación más? O lo elijo o la elija. Tengo la lista. Estoy viendo una persona con el nombre que empieza con M. Persona que empieza con el nombre con M. Yo tengo las cuatro M. Ay, de veras, usted tiene las cuatro M. No, no, pero no es usted, Margarita. No eres tú, Margarita. Es una persona que lleva, aparte de una M, lleva una E. A ver. Ok, Melvin, cuéntenos, ¿cuál es el enfoque que usted ha elegido? Buenas noches. Buenas noches. El enfoque que he elegido con respecto a mi emprendimiento sería la orientación al marketing. La idea aquí es porque más que todo me centro en el cliente, en brindar el producto, que el cliente se sienta bastante satisfecho. Más que todo eso es mi enfoque, sí. ¿Cuál sería el emprendimiento? El emprendimiento es de una tienda online de calzado y una marca personal. Quedémonos ahorita con la tienda online. Muy bien. Entonces, si nos estamos orientando al marketing, ya lo decíamos, ¿verdad? Es comprender al cliente como tal. Sin embargo, tenemos que tener claridad hacia dónde quiero llegar. Si nosotros ahorita ya tenemos diversos posicionamientos como tal, podemos reclamar uno de estos informes. Por lo tanto, sé que nos hemos emocionado. Y ya se fijaron la hora que es, jóvenes. Se nos ha acabado el tiempo. No, la verdad que está bastante interesante porque no había visto la hora. Ah, vaya. Qué bueno, qué me alegra. Vamos a tratar de que todas las clases sean así. Qué interesante. A mí me gusta que sean participativas. A mí me encanta que usted pregunte. Sé que hay mucho de abordar todavía. Así que sí quisiera una o dos participaciones de lo que nos llevamos o lo que hemos aprendido hasta este momento. O que nos ha llamado la atención y ahora le ha generado como curiosidad, intriga o ese deseo de querer saber más. Una o dos participaciones. Quien quiera, quien quiera, no hay problema. ¿Qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos? ¿Qué hemos aprendido? Este día. Hola, hola. Hola, hola, Jensi. Cuénteme. Hola. Pues les podría compartir lo que he aprendido, lo que se hablaba, ¿verdad? De que cuando escuchamos la, quizás, bueno, en lo personal, escuchaba el término marketing digital, lo primero que se nos viene es cómo dar a conocer nuestra empresa, hacer una publicación y todo. Pero hay veces no tenemos bien definido hacia dónde queremos llegar. Entonces, creemos de que con el hecho de tener una página, lo que usted mencionaba, tal vez colocar estados en nuestro WhatsApp o nuestras redes sociales, consideramos que ya estamos haciendo marketing digital. Pero realmente eso es un poco, es mucho más amplio. Entonces, esta noche ha estado muy interesante. Está bastante, bastante interesante. Y sé que vamos a aprender muchísimo más en las siguientes clases. Muchas gracias. Gracias, Jensi. Bueno, pues, como les mencionaba, hay mucho de dónde aprender y el objetivo, pues, es que tengamos acá, porque yo sé que ustedes, de alguna manera, ya han estudiado y han revisado la plataforma. Yo les invito a que revisemos la plataforma. Dedíquenle media hora, una hora. Anote todo lo que le llame la atención. Yo, mire, si yo no le tengo la respuesta el día que usted me pregunte, yo me comprometo que el siguiente día yo le traigo una respuesta, porque igual a veces a uno se le escapan, así como creo que es normal, ¿verdad? Si nos escapan y en el momento así va, ¿qué era? ¿Cómo era? Entonces, hágame la pregunta, si no se la puedo responder ese día, yo le digo, mire, mañana, primera hora que comencemos, yo le respondo la pregunta. De igual manera, la participación, ya ustedes, pues, nos podemos ir conociendo un poco más, como les digo, a mí me encanta que participen, que puedan dar a conocer sus ideas, sus inquietudes y sobre todo, pues, que esto les haga sentir que el aprendizaje va a ser no solamente de recibir, sino que también de aportar. Entonces, jóvenes, es un enorme placer poder trabajar con todos ustedes. Como les menciono, vamos a seguir y nos vemos el día de mañana, siempre con este mismo link a las 9 de la noche. Así que estudien, cualquier duda, ahí son en el grupo de WhatsApp, me pueden consultar. Si yo no le puedo contestar en el momento, al nomás yo tenga un espaciosito de tiempo, yo le voy a responder. Y si no le puedo responder, porque es algo que no está en mis manos, le voy a indicar con quién es la persona que le puede ayudar. Así que, estamos listos, descansen, pasen, feliz noche, bendiciones y soñen bonito. Chao, bendiciones y soñen bonito, adiós. Gracias, feliz noche, nos vemos. Gracias. A la misma hora, por el mismo canal. Nos vemos mañana. Muchas gracias.